Parte de las acciones en esta fase de mitigación se han realizado más de 600 hisopados a dependientes de tiendas y vendedores de mercados en diferentes zonas de la capital y municipios del Departamento de Guatemala, que han sido seleccionados epidemiológicamente luego de las disposiciones del Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Hugo Monroy. Las pruebas se realizaron en Villanueva, San Miguel Petapa, Peronia, La Verbena, El Amparo, Fraijanes, San José Pinula, San Pedro Ayampuc, Mercado de la Terminal, entre otros. En cada sector se seleccionó a vendedores al azar para detectar posibles casos de coronavirus COVID-19 y así evitar su propagación. La apertura de los comerciantes fue muy satisfactoria. Manifestaron su agradecimiento porque al estar expuestos a tanta gente, podían ser portadores del virus y a la vez infectar a sus familiares. Estas acciones de prevención se continuarán realizando en varias partes del país con vendedores que tienen contacto con diversidad de personas.